Bienvenidos a otra transmisión de esta subrevista de medicina y salud pública en esta cobertura especial que estamos haciendo sobre la pandemia del COVID-19 y sobre todo dando atención a poblaciones vulnerables. Por eso tenemos con nosotros a la neuróloga Patricia de Jesús desde Puerto Rico. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, queríamos hablar sobre las personas con esclerosis múltiple que sabemos que también pueden ser mucho más vulnerables quizás que otras poblaciones por el COVID, pero primero vamos a hablar de qué es esta condición y a qué demográficos realmente afecta. Sí, esclerosis múltiple es una condición que generalmente tiende a afectar principalmente pacientes entre las edades de los 20 a 50 años. Como quiera lo podemos ver en población pediátrica o en pacientes mayores de 50 años, ¿verdad? 20 a 50 mente es lo más común, es más común en mujeres que en hombres, pero de nuevo también puede afectar hombres también. Y es una condición donde las defensas del cuerpo, el sistema inmune, que es el que nos defiende de las infecciones, se equivoca, como digo yo, y entonces ataca el sistema nervioso de la persona. Entonces, dependiendo de qué áreas, ¿verdad? El sistema nervioso puede afectar, ya sean áreas del cerebro, el cordón espinal, los nervios de los ojos, pues son los síntomas que los pacientes pueden presentar. Increíble porque afecta a las personas en la edad productiva, entre 20 y 50 años, en plena producción de la persona. Correcto, sí. ¿Cómo comienza a manifestarse, doctora? ¿Y en qué momento quizás después de algún tipo de accidente, cambio? Mira, puede presentarse en cualquier momento. Los síntomas usualmente más comunes pueden ser síntomas, ya sea lo que le decimos síntomas sensoriales, donde se afecta la sensación del cuerpo, ya sea adormecimiento, puede ser hormigueo, sensación como de agujitas, como decimos. Puede afectar la parte motora, ya sea con síntomas de debilidad, debilidad de cualquier parte del cuerpo, puede ser un brazo, una pierna, un ladito del cuerpo, ambas piernas, ¿verdad? Puede afectar problemas de coordinación, problemas de balance, y es bien común, sobre todo en los hispanos. La afectación de la vista puede causar pérdida de visión en alguno de los dos ojos o visión doble. Usualmente estos síntomas tienden a durar un periodo de varios días, semanas, hasta dos o tres meses, y usualmente luego comienza a mejorar. En algunos casos pueden mejorar completamente, los síntomas se pueden ir por completo, como en otras ocasiones pueden tener una mejoría, pero no recuperar al 100%. Por eso es que es bien importante que estos pacientes usualmente estén en tratamiento para evitar estos síntomas neurológicos que les pueden causar alguna limitación. ¿La condición progresa? La condición es una condición de cierto modo neurodegenerativa. Usualmente en las etapas iniciales, muchos pacientes pueden presentar con estos síntomas que se van, pero si yo no trato adecuadamente, los pacientes que no están tratados adecuadamente, un porciento significativo va a llegar a un punto en que la condición comienza a progresar, y los síntomas entonces se van agravando con el tiempo. ¿Cuánto más importante detectarlo a tiempo, pero por la descripción que usted hace, podría confundirse con varias condiciones muy parecidas en términos de manifestación? Correcto. Los síntomas los podemos confundir con muchos otros. Muchas veces los pacientes vienen sugiriendo que les había dado algún stroke, algún infarto cerebral o algún otro síntoma, ¿verdad? En el pasado y en realidad, si no se hacen los estudios adecuados, pues es difícil identificarlo al comienzo. Usualmente cuando tenemos estos síntomas neurológicos que vemos que vienen y van, ¿verdad? Que ocurren y se mejoran, sobre todo en pacientes en población joven, pues es un poquito más fácil pensarlo e identificarlo o hacer los estudios adecuados. Cuando estamos ya en la población pediátrica o en la población mayores, pues a veces da un poquito más de trabajo, pero con los estudios adecuados, si se hacen a tiempo, podemos detectar la condición. Es bien importante detectarla a tiempo y comenzar el tratamiento a tiempo. Obviamente, mientras más temprano, más se puede evitar el desarrollo de la condición. ¿Verdad cuán importante es que se llegue al médico y que el médico pueda diagnosticar efectivamente que es esclerosis múltiple y no otra condición? Es bien importante, si los estudios sugieren que mientras más temprano nosotros comenzamos el tratamiento, identificamos la condición y comenzamos el tratamiento, mayor es la probabilidad de que los pacientes, las personas a largo plazo puedan tener menos síntomas y menos problemas neurológicos. El tratamiento en los primeros años es bien importante y mientras más controlada está la condición en un comienzo, mayor es la probabilidad de que el paciente pueda tener una vida más productiva y con menos síntomas neurológicos, o sea, mantener la condición más controlada. Así que es bien importante que en cualquier paciente que tenga joven, bueno, de cualquier edad que tenga síntomas neurológicos, que se hagan los estudios y los referidos a tiempo para poder comenzar un tratamiento a tiempo. Y hay daños cognitivos también, ¿verdad? Correcto. La condición puede afectar dentro de uno de los síntomas que podemos ver, puede afectar problemas de memoria, problemas de lenguaje, dificultad para encontrar palabras, es uno de los síntomas bien comunes, o la capacidad, el procesamiento, la rapidez en que procesamos la información. En algunos casos incluso estos síntomas cognoscitivos, cognitivos, los podemos ver incluso antes de que el paciente desarrolle los primeros síntomas, ¿verdad? De la condición, en otros casos los podemos ver ya más adelante en la condición, pero eso también, ¿verdad? Si se desarrolla es bien limitante. Así que es bien importante tener la condición tratada adecuadamente para evitar que eso empeore y le pueda causar alguna limitación al paciente. No le pregunte si habían factores genéticos o qué realmente puede disparar. Conozco casos de personas que han sido totalmente productivas y, por ejemplo, a una vecina le dio justo después del parto. Si hay algún tipo de, digamos, agresión al sistema que puede provocar que se desarrolle la esclerosis múltiple. Correcto. La condición es lo que nosotros le decimos, una condición multifactorial, ¿verdad? Que hay muchos factores que tienen que estar envueltos a la misma vez para que una persona lo desarrolle. Generalmente hay una predisposición genética, no significa que es hereditario, o sea que si mamá lo tiene no necesariamente los hijos lo van a tener, pero si hay un componente genético que está envuelto que aumenta el riesgo. Usualmente yo siempre les digo que si mamá o papá lo tienen, por ejemplo, el riesgo de que un hijo lo tenga es aproximadamente de un 2 a un 3%. O sea, el 97% de que nunca lo desarrollen, pero como quieras, un riesgo más alto que el de la población general si no tuvieran ningún familiar con la condición. El fumar aumenta el riesgo de desarrollar la condición. Niveles de vitamina de bajos aumenta el riesgo de desarrollar la condición. En el caso de lo del parto, pues nosotros sabemos que entendemos que puede haber un rol hormonal y usualmente cuando las mujeres están embarazadas tienen la condición, ¿verdad? Aunque no lo sepan o ya tienen la condición, el embarazo las protege. Pero cuando ocurre el parto, ese periodo de los próximos meses después del parto nos aumenta el riesgo de tener estos eventos, ¿verdad?, de presentaciones o recaídas de la condición. Así que es común muchas veces ver pacientes que sus primeros síntomas los vimos luego del parto. No porque el parto se lo provocó, sino porque ese periodo postparto usualmente tiene un riesgo más alto de que puedan manifestarse los síntomas de la condición. Obviamente ha evolucionado muchísimo la forma en que se tratan estos pacientes. Hoy día hay varias alternativas para que esa persona siga siendo muy productiva. Correcto. A mí siempre me gusta hablar un poquito del timeline, ¿verdad?, de como nosotros hemos visto esto. El primer medicamento de esclerosis múltiple que se aprobó, se aprobó para el 1993. Y yo siempre menciono que en los primeros 17 años de que tuvimos acceso a tratamiento, teníamos pocas alternativas de tratamiento, básicamente casi todos inyectables, dos medicamentos en infusión, pero literalmente en los últimos 9 a 10 años se han desarrollado más de 10 medicamentos nuevos. Incluso, ¿verdad?, recientemente se aprobó un medicamento, hay varios que están en proceso de eso, se han sometido a la FDA y están en proceso de aprobación. O sea que ha habido mucha investigación en el campo, así que cada vez tenemos más alternativas disponibles para los pacientes y cada vez tenemos mejores medicamentos para poder tratar a estos pacientes y mantenerlos estables a lo largo de su condición. ¿Y el tratamiento va a depender específicamente de cómo se manifiesta la condición en ese paciente? O sea, ¿no hay tal cosa como un tratamiento para todo el mundo? No, el tratamiento debe ser individualizado, ¿verdad? Para cada paciente tenemos diferentes alternativas, hay algunos medicamentos que son mejores alternativas que otros, dependiendo de la presentación del paciente, la agresividad, cuántas recaídas ha tenido, cuántos síntomas tiene. Usualmente nosotros lo tomamos en consideración a la hora de tomar una decisión en cuanto al tratamiento. Para el proceso de diagnóstico, hablamos en un principio que a veces se pueden confundir los síntomas, ¿verdad? La sintomatología. ¿Qué tipo de examen tiene que hacerse la persona con el neurólogo para saber si en efecto es esclerosis múltiplea? Sí, obviamente nosotros tomamos en consideración la historia, ¿verdad? Los síntomas que ha tenido el paciente. Tomamos en consideración el examen físico que se le hace, ¿verdad? Que el médico le hace en la oficina médica. Los estudios adicionales que nosotros utilizamos, que no son de gran ayuda, el principal es la resonancia magnética o el MRI, ese es de los estudios que más ayuda nos da. En algunos casos tenemos que recurrir a un estudio que se llama una punción lumbar, que es una pruebita que hacemos del líquido, ¿verdad? Que baña el cerebro, que a veces nos puede dar información. Eso no hay que hacerlo en todos los casos, pero en caso que tengamos dudas, lo podemos utilizar como una herramienta. Doctora, ¿qué es lo más importante cuando ya el paciente tiene el diagnóstico, está en un tratamiento para poder tener la vida productiva pues el más tiempo posible? Pues mira, obviamente lo importante es que el paciente se adhiera a su tratamiento, que utilice los tratamientos como son los tratamientos. Son bien importantes para poder lograr, ¿verdad? Esa vida productiva que le queremos dar al paciente y la calidad de vida. De la misma manera que esté en el tratamiento adecuado, ¿verdad? Que el paciente, ya que comienza un tratamiento, tenga el seguimiento con su neurólogo, con su médico, para nosotros poder determinar que el tratamiento que está utilizando está funcionando adecuadamente y está dando los resultados que nosotros queremos. De nuevo, agraciadamente hoy tenemos muchas alternativas de medicamentos. O sea que si un medicamento no está haciendo el efecto que nosotros queremos o no es tan efectivo como nosotros quisiéramos, hoy día nosotros tenemos otras alternativas. Lo importante es tomar esas decisiones a tiempo antes de que el paciente vaya a tener alguna recaída o algún síntoma adicional nuevo. Así que que el paciente tenga su seguimiento con el médico y se haga sus estudios de rutina para poder nosotros estar seguros que el tratamiento está funcionando adecuadamente. Y sobre todo no interrumpirlo, mantener ese apego aún dentro de estas circunstancias, ¿verdad? Donde hay temor y estamos, ¿verdad? Bajo una cuarentena. ¿Cuál es, si alguno, ¿verdad? El peligro mayor para el paciente con esclerosis múltiple ante esta situación novedosa? Pues mira, con el coronavirus, ¿verdad? Esto es una situación que es nueva para todos y esto es algo que va cambiando. Todos los días tenemos información nueva. Así que estamos paso a paso con la condición, ¿verdad? Aprendiendo. Los pacientes de esclerosis múltiple no tienen más riesgo de desarrollar el coronavirus, ¿no? O sea, el riesgo va a depender de la exposición. No es que tengan más riesgo de desarrollarlo, pero como algunos de nuestros tratamientos pueden afectar el sistema de defensa, pueden bajar un poco las defensas a los pacientes, pues tenemos que ser mucho más cautelosos y tomar unas medidas, ¿verdad? De precaución, de evitar contagio. Es bien significativa tomar estas medidas para que los pacientes eviten el contagio, porque al tener las defensas un poquito más bajas, puede ser que tengan un poquito de dificultad quizás en combatir el virus. La realidad es que esto no es algo que sepamos todavía, ¿verdad? Hasta ahora lo que hemos visto es que los pacientes de esclerosis múltiple, por tener la condición, se están comportando igual que la mayoría de los demás pacientes, pero sí sus tratamientos los van a poner quizás un poquito más riesgo de alguna complicación en caso de que desarrollaran el COVID-19. Pero definitivamente no interrumpir el tratamiento y siempre consultar con su médico. Correcto. Hasta el momento las recomendaciones son continuar los tratamientos. Detener el tratamiento puede implicar que el paciente pueda tener lo que le decimos como un rebote, que las defensas entonces se nos activen de nuevo y entonces pueda tener alguna recaída severa que le pueda causar alguna limitación al paciente. Así que en este momento no se está recomendando que discontinúen sus tratamientos. En la mayoría de los casos se puede continuar el tratamiento. Hay ciertos medicamentos que bajan un poquito más las defensas que otros, que en discusión con el médico puede ser que el médico tome la determinación, ¿verdad? De hacer quizás alguna diferencia en el patrón de cómo se utiliza el medicamento. Eso es en discusión paciente con médico, cada caso es individual, pero hasta el momento la recomendación es que los pacientes continúen su tratamiento para evitar que se active la enfermedad. Quizás eso ha sido lo más dramático de la pandemia, ¿verdad? Que aunque no hayan muchas personas en Puerto Rico afectadas con el COVID, ciertamente hay toda una población que teme ir a su médico, teme ir a la sala de emergencia y que quizás ha interrumpido su tratamiento y posiblemente tengamos entonces otras consecuencias una vez hace lo del COVID-19. Sí, por eso estamos tratando, ¿verdad? De llevar la voz de que los pacientes, ¿verdad? Se mantengan en sus tratamientos, se comuniquen con sus médicos en caso de que tengan alguna duda antes de hacer ningún cambio en el tratamiento. Nosotros estamos tratando de evitar las visitas a la sala de emergencia. La mayoría de los neurólogos estamos, ¿verdad?, trabajando ya sea de manera remota, ¿verdad?, telemedicina, las alternativas que estamos utilizando hoy día, pero estamos tratando, ¿verdad?, de evitar que los pacientes lleguen a las salas de emergencia, tratar de evitar la exposición y que estén bien orientados y bien informados. Así que aquel paciente que tenga alguna duda sobre si debe continuar o hacer algún cambio en su tratamiento, es bien importante que se comunique con su médico para que lo pueda discutir. Pues muchísimas gracias, doctora, por ese consejo que creo que es un consejo general para todo el que esté en algún tipo de tratamiento y ahora más que nunca con esta amenaza. Claro que sí. Muchísimas gracias. Estamos a la hora de cualquier cosita. Muy amable. Y a ustedes, amigos y amigas, recuerden seguirnos en todas las plataformas bajo revista MSP y también escuchar el podcast en SoundCloud, porque esta entrevista y todas las entrevistas también las puedes escuchar en esa plataforma. Será hasta una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!